Acá en calle Cataluña, a la altura del 808, Manzana 6, Lote 2 y Manzana 6, Lote 3, ambas casas que tienen una sola entrada de agua. Y estamos sin agua desde el mes de julio, según el reclamo que hicimos, el reclamo número 3144429 y el reclamo que hizo la señora de fecha de agosto del 3157814. ¿Tu casa y la de tu vecina son las comprometidas? Las dos casas. Y no tenemos agua, no tenemos presión. Y han venido, yo hablé con el coordinador general, el señor Walter Vittori, y lo mandó al señor Vicentir, jefe de cuadrilla, a medir la presión. Vinieron, vino la máquina retrocavadora, cavó el caño maestro de desplazvesto, o sea, como de fibra o cemento. Él tiene un chicote de plomo que data de hace más de 50 años. Y nos dijeron que le sacaron la obstrucción que tenía y decía que tenía presión. Que el problema era que teníamos el problema interno en un pedazo que era de plomo, que se cambió con PVC, y seguimos teniendo el mismo problema. No tenemos una gota de agua. Con la dificultad de vivir sin agua, que todos lo sabemos, y decía tu vecina que está acá con nosotros. Para higienizarse, para beber y para cocinar. Y con presuntas soluciones que nunca llegaron. Que nunca llegaron. Yo ya me he cansado de ir. Le hice la nota por mesa de entrada, la 252-48-21, de fecha del 2 de noviembre. Y no nos han dado ninguna solución. ¿Y tu vecina que vive sola y con problemas de salud? Que tiene 90 años y tiene problemas de salud. Ahora ustedes la van a filmar. Está con oxígeno permanente, dado que tiene pop, y tiene un problema que usa corsepo, que tiene un problema en la columna. Y tiene 90 años. Decís que hace mucho tiempo está sin agua. Y por lo menos yo hice el reclamo el 3 de agosto, y vinieron, pero no me dan solución. Y peor que ahora no me entra una gota de agua dentro. Decías vos, me siento más enfermo ahora que antes. Que antes, porque me veo sin agua, me tienen que traer los vecinos agua, porque yo no puedo aguantar mucho los baldes. ¿Y cuántos años tenés? 90. ¿Y me necesitaste en este servicio? Para higienizarme y todo, me tienen que llenar el tanque, de termotanque, para que yo me pueda bañar. Muy bien. Así que pedís a través de este medio una solución. Una solución, que a ver, que nos den la solución. A ver, que si tenemos que hacerlo nosotros, ellos no sabemos.